Pan de la Palabra que nos dice que Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyida una mano los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba el sábado y poderlo acusar Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio nos llama la atención en primer lugar que Jesús esté en una sinagoga lugar sagrado de los judíos digamos el lugar de la oración el lugar donde se supone que tenemos una relación fuerte con Dios siempre es así pero se supone que ahí tenemos una relación profunda y fuerte con Dios en esa sinagoga había un hombre que tenía una mano tuyida que no podía moverla pero tenemos que ir mucho más allá del gesto físico de Jesús de curar y de la mano qué es lo que está sanando Jesús realmente y cuál es el mensaje que le está diciendo a las personas que creen en Dios y que están allí que son religiosos que muchas veces nuestros preconceptos como los de los judíos nuestros prejuicios el mirar a nosotros con tantas prevenciones no nos permite actuar no nos permite actuar o muchas veces el miedo no nos permite actuar la mano significa la acción lo que yo puedo hacer lo que yo puedo realizar y muchas veces yo no hago cosas no realizo cosas porque tengo prevenciones ah que porque este es de otra raza que porque este es de otra religión que porque este cree en otra cosa en la que yo no creo que porque este tiene otra manera de pensar entonces ya nos detenemos y no realizamos obras en favor de ellos o de la misma humanidad ¿por qué? porque simplemente tenemos preconceptos prejuicios que nos paralizan nos paralizan que paralizan nuestras acciones nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor especialmente a partir de este Evangelio es que podamos actuar y que muchas veces o los miedos o los prejuicios o el ver que el otro es diferente no sea una barrera para que nosotros no actuemos no amemos no vayamos a mirar al otro con misericordia como lo mira Dios porque muchas veces tantos prejuicios incluso en la misma Iglesia Católica dentro de nosotros mismos así como allá Jesús en la Senadora dentro de nosotros mismos en nuestra misma Iglesia tenemos tantos prejuicios tantos preconceptos tantas legulelladas que no nos permiten ser libres para actuar con un corazón misericordioso hacia tantas personas que lo necesitan que necesitan escuchar hablar de Dios que necesitan que nosotros les demos un poquito de amor y misericordia pan de la palabra mes de enero encuéntralo en nuestra librería virtual San Pablo más información www.sanpablo.co www.sanpablo.co www.sanpablo.co